El historial es de este moño que le llamé moño alcatraz Más o menos es la forma que tiene según yo cada pétalo Entonces vamos a empezar muy rápido Vamos a necesitar para hacer este pétalo como el que está aquí Vamos a necesitar dos tipos de listón popotillo y listón de satín O puede ser también popotillo En este caso tengo un listón estampado Voy a ocupar 10 centímetros de cada uno Voy a poner uno encima del otro Y voy a hacer 6 pétalos en total Entonces voy a doblar en medio Y voy a tratar de marcar con mi dedo haciendo presión Y ahora lo que voy a hacer es que voy a desdoblar un poco Y voy a pasar por enfrente de esta manera Doblo y ahora la parte de atrás la paso hacia enfrente Y voy a hacer como un piquito Es más o menos como una flor que les enseñé hace tiempos Acá arriba les voy a poner en la descripción del video O el link para que lo puedan ver Entonces voy a poner silicón en la parte de arriba Para que no se salga mi listón y no se mueva Y ahora la parte que me quedó atrás Como pueden ver Se va a pasar hacia adelante Vamos a dividir nuestro pétalo en dos Dos pétalos de cada listón Dos en frente y dos atrás Paso la parte de atrás por enfrente Tratando como de envolver El listón estampado Y vamos a hacer esto Tratamos como de envolver Y hay que tratar de que nuestro listón En la parte de arriba de nuestro pétalo quede picudito Entonces vamos a dejar esto así Ahora Vamos a dar un despunte O vamos a fruncir con hilo y aguja Esto es muy importante que lo hagan con hilo y aguja Para que se aseguren De que su pétalo no se deshaga Y que lo hagan con mucha paciencia chicas Si no les sale la primera Intenten y practiquen muchas veces Hasta que ustedes les salgan No se desesperen La verdad que nadie nace sabiendo Todo se aprende Y recuerden que echando a perder se aprende Y yo he echado a perder muchísimo Pero bueno Por eso trato de enseñarles un poquito de lo que yo sé Y compartirles Tal vez lo poco o lo mucho Que yo he aprendido Echando a perder Entonces aquí vamos a volver a hacer La misma operación Doblamos Desdoblamos un poquito Hacia un lado Pasamos la parte de atrás Hacia enfrente Hacemos el piquito Pegamos con silicón En donde se forma nuestro piquito Presionamos muy muy bien Y pegamos un poco de silicón En la parte de enfrente Del listón de enfrente Para que no se mueva A la hora de que vayamos A hacer Nuestro rebosado O nuestro Enrolladito de listón Entonces pasamos En la parte del frente Y vamos a hacer como Otra vez lo mismo Vamos a fruncir O vamos a surcir Y aquí en este lado Para que no se mueva mi listón Lo que voy a hacer Es que voy a poner Un poquito De silicón En la parte De enfrente Del listón verde Que pasa Entonces aquí Fruncimos otra vez Hacemos un despunte Una pequeña costura Para que quede bien Nuestro petalito Y nos aseguramos De que esté bien Cocido Aquí como les decía Puse un poco de silicón En esta parte de enfrente Para que no se mueva Mi listón Que suelo enrollado Y quede ahí Perfectamente Sin moverse Así ya No se deshace La figura que tenemos Según yo De Alcatraz ¿Verdad? No sé ustedes Figura de que le vean Y bueno chicas Voy a juntar Aquí ustedes pudieran Hacer de cuatro El pétalo De cuatro Cada este extremo Pero aquí lo voy a hacer De tres Entonces tres Por un lado Y tres por el otro Para formar La orejita del moño Cortamos el exceso Y lo demás Lo pueden coser O en este caso Yo lo voy a pegar Con un poco de silicón Y voy a asegurarme De que pegue bien Esto lo sigo haciendo Con silicón caliente Porque seca más rápido Y siento que queda más duro Entonces Ahora voy a decorar Esta figura de Vivi La voy a poner aquí en medio Voy a poner la figura Que ustedes quieran O pueden hacer Otro moñito Y ponérselo enfrente Y así es como nos queda El moño chicas Espero que les guste El video Me ayudaría mucho Con un like Que Dios me las bendiga Y nos vemos En el próximo video Chicas Hasta luego